Bueno, antes de ir a la pausa, vamos a actualizar información que recién brindábamos en el compacto de noticias y que tiene que ver con la persona que amenazó a la hija del presidente. Exactamente, y lo actualizamos a través de una publicación reciente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de Twitter, arroba Pato Bullrich, expuso lo siguiente, María Carolina Pavlovsky, imputada por una terrible amenaza a la hija presidencial, ya está detenida y a disposición del juez Lijo. Y luego agrega otro tuit al que dice, y arroba a la cuenta de Policía Federal Argentina, detuvo a quien amenazó a la hija del presidente. Esto fue recién y estamos compartiendo en pantalla justamente lo que era la amenaza en ese momento y a través de las redes sociales. Con esta información nos vamos a la pausa, Mariana. Pero enseguida regresamos, más después del corte, no se vayan. ¡Gracias!